Aquí podemos ver una manada de furris en su estado natural. Parecen estar haciendo una danza ritual. Los furros, furris, comunidad furra, etc, etc. Gente que ha logrado cosas extrañamente gigantes y que han obtenido mala fama por unos cuantos sectores de esa comunidad. Aún así, créanme cuando les digo que los furros son un agujero de conejo más profundo del que creen. ¡Qué mala elección de palabras! Rabbit Hole, llámale como quieras. El chiste es que hay demasiadas cosas que sabes que he estado investigando desde hace meses. ¿Por qué no lo subiste antes? Bueno, eh, sé que va a ser largo. Sé que va a demorar varios días, pero debí trabajar más en este guión desde antes porque imaginé que los furros iban a obtener una explosión en este año. Esto ya, veamos, 15 de agosto, día en que el legendario perrito el Taza subió una reacción a un video de hace 3 años de Fast, alias el Femboy Furro. Sobre que es un furro de más, pero como sea, sabía que era el momento de usar la información que recolecte durante varios meses para un video igual de raro que los furros. ¿Segura que no buscaste esa información con otros objetivos más allá de investigar? ¡Cállate que debemos empezar! Ajá, sí, bueno, algo más que decir antes de que acabe la intro sería que... Video nuevo de la enciclopedia de Chicas Monstruo para nuestra siguiente ocasión. Empecemos Digi. Vaya, ¿cuánto tiempo fue eso de intro? Ni idea, no sé cuántos vayan a saltar esa parte pero bueno, entraron a este video para ver qué son los furros y todo eso, ¿verdad? Bueno, es un tema enormemente grande, demasiado grande y tiene tanta profundidad que no sabría cómo ordenar esto con un orden con un sentido real. Pero lo intentaré. Primero definamos qué es un furro. Que, bueno, Dios santo, es algo complejo siendo que hay cosas parecidas a lo que es un furro, que está dentro de la comunidad furry, pero no es un furro como tal, sino un antro. Miren, esta gráfica de aquí lo explica mucho mejor, próximamente le haremos video a todo lo de esta gráfica. Bueno, más o menos si explica bien, pero a su vez no tanto, y espera, porque los Keyworks están en la combinación de animales con máquinas. Si los humanos también pueden ser clasificados como Keyworks con suficientes máquinas en ellos. Los humanos son animales, ahora, deja de divagar y empieza agarrando algo de lo que tenemos investigado o vea lo básico. Bien bien, veamos. Entonces vayamos directamente a lo que nos dice la wikipedia de que es furry como tal. El furry es un género fantástico, a veces definido como un metagénero, donde aparecen animales de la vida real o animales fantasiosos con forma humana, antropomorfos, que poseen ciertas características o dotes particulares. Son conscientes de su existencia, pueden esbozar diversas expresiones faciales, poseen la capacidad de hablar, caminar sobre dos piernas y en la mayoría de los casos usan ropa o accesorios. El furry puede ser apreciado en la literatura, cinematografía, historieta, videojuegos, juegos de rol, pintura, escultura, obras teatrales y, sobre todo, en la mitología y relatos antiguos. También podemos ver las influencias de este género fuera del entretenimiento y la literatura, al ser parte de universidades, como mascotas deportivas, en marcas comerciales e incluso en logotipos empresariales. Los miembros de esta subcultura son conocidos como furry fans, furries, furries, furros o simplemente furs, todos derivados de la palabra furry que en inglés significa peludo. Sí, eso es, el furry es un género de arte, literalmente es lo que es según Wikipedia, así que el gran amo del fuego Dark Raimus la tenía razón con su frase de... El futuro del arte, el futuro del arte está en el porno furro. Vale, y os podéis reír, pero no es mentira. Sabiendo del meme, no sabría que literalmente furry fuera un género de arte como tal, o bueno, eso entiendo más o menos de esa definición, siendo que puede ser un género de literatura, cinematografía, porno y etcétera como ya lo escucharon antes. Pero ahora que sabemos que es furry como tal, pero no sabemos que es un furro, aunque, bueno, si ya sé que lo dijeron allá arriba, no hace falta remarcarlo, fans del furry así. Pero me refiero a una definición de un furro como tal, así que consultando otra vez Wikipedia, tenemos que... El furry fandom, también conocidos como furro, furries, furros o furdom, es un fandom basado en el género furry, el cual se centra en el gusto por el contenido que gira o incluye animales antropomórficos, ya sea en novelas, cómics, programas animados, vídeos o arte en general. Lo cual incluye gustos por seres con apariencia humana y rasgos de animales. Con los primeros miembros de esta subcultura en línea, surgió la idea de llevar este movimiento a convenciones íntegramente dedicadas a este tema. Son llamadas fur con contracción de las palabras inglesas furry convention, donde asisten artistas, furries disfrazados, conocidos como fursuiters, seguidores de la subcultura y personas que, no siempre, son parte de la misma pero que asisten como simples espectadores. Así que no, no todos los furros son fursuiters, un furro puede ser furro sin necesariamente tener un traje o fursuit, y alguien puede ser furro sin necesidad de un avatar furro o furzona. Y no ser furro aunque se tenga una furzona o avatar furro. Allí si no, allí si sos furro. ¿Razones? Cito desde la descripción anterior, lo cual incluye gustos por seres con apariencia humana y rasgos de animales si tienes un avatar furro, es porque te gustó su apariencia, así que entras en la definición. No necesariamente te tiene que gustar en un sentido sexual la apariencia furra, con que te guste al menos como ternura, ya eso son tendencias furras. Bueno, creo que es entendible esa explicación, creo. Y con esa definición podemos meter también a las chicas Monstruo y Monster Heroes. Discrepo totalmente eso. ¿Por qué? Si cuadra con lo que se dice, lo de gusto por seres con apariencia humana y rasgos de animales. La cosa no es la intensidad del veneno, sino la cantidad. ¿Qué hueá significa eso? Mira, si cuadra por lo general lo que dices de las chicas Monstruo como furros si tomamos solo esa definición, pero si tomamos la definición de qué. Furries son personas interesadas en el antropomorfismo, que se refiere específicamente a dar características humanas a los animales. Sigue aplicando a las chicas Monstruo. Ah, pera, ya vuelvo, voy por un gráfico que había visto. Listo, mira, la cosa está en la distribución, ignora el texto y céntrate en los gráficos de la distribución de las características no humanas. En un furro, esas características se distribuyen en todo el cuerpo, mientras que en una chica Monstruo, se centran en unas pocas partes, mientras que hay mayor parte de rasgos humanos. Bueno, bueno, tal vez, no apliquen como furras, aunque sé que se hablaste de una que sí es furra, cumpliendo ese gráfico siendo la Kiteshit. Y otra cosa que debería mencionar sería el hardness test. Esas cosas exosas serán para luego, primero sigamos el video, que aún no vemos el origen de donde vienen los furros. Según el historiador Fred Patton, el concepto de Furry se originó en la Convención Mundial de Ciencia Ficción llevada a cabo en Boston en 1980, cuando un dibujo de personajes de Albedo Antropomórfix, de Steve Galati, inició una discusión sobre personajes antropomórficos y animales en las novelas de ciencia ficción. Esto llevó a la formación de un grupo de discusión que se reunió en convenciones de ciencia ficción y convenciones de cómics. Albedo Antropomórfix, o Albedo para abreviar, es una serie antológica de cómics furry a la que se atribuyó el inicio del subgénero del cómic furry que presentaba historias sofisticadas con animales parlantes destinadas principalmente a un público adulto. La historia principal, Herma Felna. Es una sofisticada serie militar de ciencia ficción ambientada en un sector del espacio poblado por versiones sapientes y predominantemente humanoides de especies mamíferas y aviares. El personaje central de la serie es Herma Felna, una joven oficial felina que acaba desempeñando un papel central en los complejos conflictos políticos que consumen su universo. Ese es el origen oficial que podríamos decir del género artístico furry como tal, pero si hablamos del concepto de furro como tal de animal antropomórfico humano con rasgos animalescos, en varios vídeos siempre se menciona los dioses egipcios y demás cosas de la antigüedad. Pero pude encontrar el nombre de ese concepto como tal, el llamado teriomorfismso, el concepto que podríamos llamar predecesor de los furros. Se denomina teriomorfismo, del griego antiguo terión, que significa animal salvaje y morfo, forma, o teriantropía a cualquier transformación de un ser humano en otro animal, ya sea de manera completa o parcial, así como la transformación inversa en un contexto mitológico o espiritual. Tereomorfismo o teriantropía también puede referirse a las descripciones artísticas de caracteres que simultáneamente comparten rasgos humanos y de animal, por ejemplo las formas humanoides y con cabeza de animal de dioses representados en la mitología egipcia, tales como Ra, Sobek y otros, así como criaturas tales como los centauros y las sirenas. Mira, en este concepto si entrarían tanto los furros como las chicas monstruo. Si sigues hablando de chicas monstruo, te mando a trabajar en tu vídeo en solitario. Bueno, como decía, esto sería el concepto predecesor de los furros, porque es algo antiguo que si no estoy mal, hasta habían pintura ruprestres de esto, o también podríamos llamar teriomorfismo a lo que pensaban antiguamente los guerreros de los berserkers, hombres convirtiéndose en osos para la batalla. Aunque bueno, eran solo vatos fuertes con estrategias, armas, y drogas, cubiertos de una piel de oso. Cositas y detallitos de estas cosas. Pero bueno, ahora que ya podemos tachar de la lista el que es un furro y el origen de los furros, podemos ir a los demás juntos. Carajo, esto va a demorar un chingo, aunque tengo la esperanza de que pueda dar un boom el vídeo y hasta lo reaccionen. Mejor no te hagas tantas ilusiones y sigamos. Ten un cafecito. Gracias. Bien, ahora lo que sigue sería ver qué tanto han afectado los furros en la cultura popular actual. No, fan de visas, ¿qué le estás haciendo a mi perro? Bueno, esto es más fácilmente explicativo, todos sabemos la historia que tuvo Disney con los furros, su misma mascota, el Mickey Mouse es un furro. Porque sí, cumple con lo de animal antropomórfico, o sea, ratón con actitudes humanas y así. Y si no lo quieren tomar como furro, hay numerosos otros ejemplos furros en Disney, ejemplo la ratóncita Gadget, el rey león, Zootopia, o el caso más clásico y mencionado hasta el hartazgo en todo vídeo explicativos que son los furros, Robin Hood del 73. Otro caso de gran exposición furra en cultura popular sería mismamente Pokémon. Sí, Pokémon es algo furro, o bueno, no exactamente la franquicia, sino más que todo, el fandom de Pokémon. Que algunos Pokémones, al evolucionar, tienen básicamente todo lo que explica el furrismo, o sea, si, ser humanoide con rasgos animalescos, y cumple con tener esos rasgos por todo el cuerpo. De ejemplos hay muchos Pokémones, y ahora mismo se podría entrar hasta en debates y Pokémones humanoides, pero sin rasgos de animales pueden entrar en el furrismo, como Gardevoir o Mismagius. Para mí sí aplican por razón de que los Pokémones son en sí criaturas que reemplazan el nicho de animales en el mundo Pokémon, y cumpliendo varios el Harkness test. Esto porque según una explicación que no recuerdo dónde vi, son una combinación animal-yo-kay o algo así. No me convence del todo esa explicación final, pero siendo que son criaturas que reemplazan a los animales, pues, me cuadra esa parte entonces. Veamos, otro ejemplo de la explosión de furros en la cultura popular sería el fandom de Sonic. No se habla del fandom de Sonic. No es tan malo, hacen cosas buenas a veces. No niego que hagan buen porno a veces, pero mayormente hacen cosas algo raras. No me refiero solo al porno, ¿sabes? Bueno, como decía, el fandom de Sonic, bueno, no hay mucho que decir. Para finalizar esta mini sección de los furros en la cultura popular, siendo que podría mencionar el furro de la Fundación SCP, el 1471. Qué dato curioso, no es algo malo del todo, es más que todo un acompañante algo raro y poco más. El como se sabe esto es por el caso Capone del SCP-1471, un caso el cual dio mucha información y básicamente demostró que no es agresivo, solo es raro y poco más. Así que tal vez hay una posibilidad de sí tener una waifu 1471. Gracias por el dato innecesariamente furro, pero bueno, el caso del que quería hablar sería de Omaneco. No muchos conocerán a Omaneco, pero les hago la larga historia corta. Omaneco es una criatura furra perteneciente a la Mjanya Polis Seforce, cuya altura puede variar entre 1, 76 y 40 metros, siendo un buen atleta en tierra, pero no en el agua. Bien, esto suena a una descripción de una furra de cualquier fanfico manga típico, ¿verdad? Pues, error. Esa es la descripción de una de las mascotas oficiales de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Y sí, esta es su apariencia oficial. Dato dato extra, es hombre, y mira esas caderas, claramente es Femboy, Furro Femboy. Deliciosos. Bueno, sí, es vato. Una mascota oficial de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, es un Furro Femboy tierno. Cosa que no me molesta, pero me parece curioso que tanto se extendió el furrismo en la cultura popular. Y sí, sé lo que dirán, es Japón, de que me sorprendo. Pero no es sorpresa, es más, no sé, curiosidad. Extra dato dato, no es furro como tal, es un kimono. Weona, deja de adelantar las cosas, eso de división entre forma kimono y forma furra, se iba a decir en las formas que tienen los furros. Bueno, ya que, empecemos ya con esas diferencias de formas dentro del fandom furry como tal. Primero creo que necesitarías hablar de los niveles de los furros. ¿Los qué? Ya sabes, la típica escala furra en la que todas las criaturas cumplen el Arknest, esta excepción del nivel 6 donde sí es ilegal y aquella persona que llegue a ese nivel merece que le rebanen en varias tajadas de jamón serrano. ¿Qué wea estoy hablando? Mira mira, esta es la escala, puedes ver que en el nivel 1 está las kimono mimis, que significa en japonés, orejas de bestia, que allí entran las criaturas que lo único de animal que tienen son las orejas y la cola a lo mucho, un ejemplo serían, bueno, las chicas de Nekopara. En el nivel 2 ya hay furres, para el nivel 2 ya se es un furro, ya que los rasgos animales están en todas partes, y si se preguntan dónde están las chicas monstruo, serían un nivel 1.5, porque aún se tienen más rasgos humanos que animalescos. Si vemos el nivel 3 vemos el nivel de animal antropomórfico, siendo más animal que humano en lo que a físico respecta, subiendo al nivel 4, tenemos un E, animalito tipo Disney, creo que se le llamaba animal vertical, yendo al nivel 5 es más polémico pero sigue siendo un furro, siendo que aún tiene la sapiencia humana. Un ejemplo sería un Vaporeon dibujado para un Comi más 18, y bueno, el nivel 6 es un animal típico. El punto es que cuando se llega a ver contenido de nivel 2 al 5, ya eres furro, ya que no necesariamente necesitas estar dentro del fandom furro para ser furro. ¿Acabaste ya? Sí, diría que sí. Bueno, eso fue raro, y ahora que explico un poco de diferencias entre furro y animal antropomórfico, tocará ir a lo siguiente. Bien, antes de explicar esto, deben entender que en términos furro son furro y un antro son cosas diferentes, ya lo entenderán más adelante. Primero empecemos con lo más típico, me refiero a... Furry. Los furries son básicamente humanos con cabeza y cola de animal. Sus manos se dibujan como manos humanas y sus pies como pies humanos con dedos de animal. Pueden llevar ropa humana y realizar cualquier actividad humana. A diferencia de los antros, su pelaje es menos detallado en todo el cuerpo, pero se acentúa en la cola y las orejas. Sus orejas se simplifican para que parezcan más las de un juguete de peluche que las de un animal de verdad, y suelen llevar pelo humano en la cabeza. Básicamente esta es la forma más simplificada de los furros, tal y como se dice es solamente, al menos en silueta, un humano pero con cabeza y dedos animalescos, y si hay algo más, tal vez alguna cole de más añadidos. Pero como tal es la simplificación del concepto antro, siendo más humano que animal. Entonces no tienen los detalles extras como las patas de animal y así en resumen. Nope, eso es otra clasificación de la figura furra. Entonces furro es humano con un par de rasgos de animal y poco más. Pues sí, los detalles especificados en la descripción. Vamos al siguiente que ya veo que esto va para largo. Kemono. Kemono es el equivalente japonés del furri occidental. Significa bestia y a los fans se les llama Kemoners. Los Kemoners se visten con fur suits, van a convenciones, dibujan y disfrutan con las mismas películas que los furries, como zootopia. En muchos aspectos, los dos fandoms son casi idénticos, pero hay algunas diferencias. Los personajes Kemono y los fur suits difieren de los personajes antro-occidentales en algunos aspectos. En primer lugar, los personajes Kemono y los fur suits tienen hocicos más cortos y ojos de estilo anime. Están influenciados por los estilos kawaii y moe, mientras que los fur suits occidentales tienden a tener narices y ojos largos, como los personajes de dibujos animados estadounidenses. También es más probable que los personajes de estilo Kemono tengan manos y pies con forma humana que los furries, que suelen tener patas, bezuñas o garras. Algunos fabricantes de fur suits de otros países han empezado a ofrecer fur suits estilo Kemono o estilo japonés inspirados en ellos. Kemono es también un término más amplio que furry, ya que significa simplemente bestia. Kemono abarca furries, escalines, avians, etc. Furry se usa a veces como término paraguas para todos los antros, pero no todo el mundo está de acuerdo con usarlo así. En resumen, furros estilo anime de Japón. Y caderones, no olvides las caderas. Fue en lo que más te fijaste. Bueno, eso y que con un hocico más aplanado debe ser más fácil besar un Kemono real que un furry real por la estructura de la boca más similar a un humano. También, a los siguientes. Los antros. Los antros son animales o criaturas míticas a los que se añaden algunas cualidades más humanas. Los hombres lobo y las razas de tipo animal de los juegos de rol suelen representarse como antro. Conservan su origen animal en la cabeza, la cola, el pelaje y los pies, que suelen ser digitígrados, pero su postura y su capacidad para interactuar con los objetos son ligeramente más humanas. Sus patas delanteras serán más parecidas a manos que a patas. Son sapientes y pueden ir vestidos o no. Si se preguntan qué carajo es un digitígrado, simple, los animales pueden ser clasificados por su forma de caminar. Casi siempre he escuchado la clasificación con mamíferos, en resumen existen. Plantígrados. Apoyan toda la planta del pie. Es la forma más primitiva. Por ejemplo, osos, elefantes y humanos. Digitígrados. Tienen las extremidades largas y se apoyan sobre los dedos. La gran mayoría de los canívoros. Por ejemplo, tigres y lobos. Ungulados. Tienen las extremidades aún más largas y apoyan sólo la punta de los dedos. Por ejemplo, caballos y jirafas. Bueno, eso ya explica bastante, aunque los antros, que viene de la palabra antropomórficos, o sea con forma de humanos, pueden ser otro animales además de mamíferos. Siendo así que si los furros son humanos con características de otros animales, un antro es un animal con características humanas y sapienza. Dato, antes de que me corten el diálogo otra vez, las aves también se dividen en sus huellas por terrestres, rapaces y nadadores. Al siguiente tipo. Animal vertical. Un animal erguido es exactamente eso. Un animal o criatura enderezada que intenta actuar como un humano. Los animales erguidos son comunes en las ilustraciones de los cuentos de hadas y en dibujos animados como zootopia. Los mamíferos erguidos caminan con pies plantígrados y tienen patas normales en lugar de manos. Se les representa como sapientes, normalmente vestidos y realizando actividades humanas. No creo que necesite más explicación además de, bueno... Disney. Sí, Disney. Feral. No antro, no antropomórfico completo, también conocido como nomórfico o feral, es un término furry usado para describir a un personaje ficticio o furzona que no comparte casi ningún rasgo de las características humanas físicas asociadas con los seres furry barra antro completos, solo presentando únicamente la sapiencia. Ejemplos de esto se pueden ver en el Rey León. Bueno, un traje de sus debe ser algo, bueno, incómodo, creo. Eso me recuerda a la chica que le gustaba fingir ser un caballo. ¿Con un traje? Ciertamente tenía un tipo de, bueno, traje entre comillas, mira, aquí una imagen de ella. Bueno, eh, carajo, bueno, eh. Vamos, di lo que quieres decir. Eso es una jodida depravación, eso sí que es un fetiche extraño en comparación a los furros, un total. Por cierto, sí, sí es un tipo de fetiche, lo descubrí porque buscando imágenes de la doña encontré más imágenes de otras personas, se supone que se le llama, Pony Play. Bueno, ¿por qué empezamos a hablar de esto en este momento? Ah, cierto, es porque hablaba de que tan incómodo sería caminar en cuatro patas para un traje furro feral, y recordé un video, pero primero recordé la chica que pretendía ser un caballo, mas no es lo mismo que la chica que puede moverse como caballo. ¿Cuál es la diferencia? Ella no se disfraza mientras muestra cómo se puede mover, mira. Vaya, ¿será que se puede correr más rápido así? Pues no creo, pero es un buen truco de fiesta, ahí como otra cosa, los que tienen ponisona siendo fans de MLP, esas ponisonas cuentan como feral, ya que lo único humano en ellos es la sapiencia. Así que sí, los fans de MLP son furros. Bueno, ya continuemos que ya interrumpimos mucho esta parte del video. Monstruos. Los monstruos son representaciones lúdicas y exageradas de un animal, criatura o personaje. Suelen tener patas gigantes y un pelaje voluminoso y esponjoso. Los monstruos incorporan características de reptiles o demonios, como lenguas bífidas o cuernos, para aumentar su aspecto monstruoso. Suelen ir desnudos y se les puede representar con ojos brillantes o ensangrentados. Estos me agradan, tienen un poco más de esencia como diría nuestro amo y señor Tablos. Ah, oye, los que tienen cara de calavera cuentan dentro de esta clasificación. Cosas como el SCP-14-71. Diría que sí, creo. Vayamos ya a lo siguiente. Biónicos. Caracterizados por tener partes sintéticas en su cuerpo, o ser completamente sintéticos. Combinando partes animales con tecnología se logran estos, con una figura bípeda en su mayoría, no se diferencia mucho de la silueta de un furro típico además de las partes electrónicas y o sintéticas. En algunos casos tienen partes modulares y órganos 100% originales de la creación sintética. Esta clasificación no la encontré en ningún lugar, sino que me la inventé al ver las características de algunos furros. Aunque bueno, siendo que en silueta no se diferencia mucho de los furros típicos de la primera figura, entonces se podría decir que esto es una subclasificación. Entonces déjame inventar una. ¿Inventar con un sentido claro? Yo, tal vez pueda abrir una nueva subclasificación de los furros. Entonces dale. Furros tipo animatrónicos. Impirándose en diseños animatrónicos similares a la saga de juegos de Five Nights at Freddy's, siendo robots completamente lo único que les clasificaría como furros sería como toman características animales para ser representadas en un robot antropomórfico. Siendo que no tienen órganos sensitivos ni son hechos para ser seres independientes como los furros biónicos, estos son mayormente de entretenimiento. La idea se me ocurrió al recordar como los de FNAF Tubers tienen avatares de animatrónicos, y como los animatrónicos en esa saga de juegos casi siempre están hechos representando algún animal, entonces pensé en añadirlos. Bueno, estos pueden estar en algo de debate, porque bueno, se le puede considerar furro a algo 100% artificial sin inteligencia independiente. Siendo que cuando son usados como avatares y para juegos, no es como que sean seres como tal, son solo, bueno, robots. Pero algo de furro si tienen, ¿no crees? Siendo que en fanarts no siempre se les dibuja como robots, sino más como algo furresco con textura y demás. A ver, ¿alguien fanático de animatrónicos puede ser considerado furro? Digo que sí, pero que el animatrónico como tal se considere un furro lo veo, no sé, complicado, o sea, entiendo tu razonamiento, pero a la vez solo veo que aplicaría al fandom más no al robot. Bueno, dejémosle la decisión a la audiencia por ahora. Solo tienes pereza de debatir esta parte, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. Especies furry. En el fandom furry, el término se usa más libremente para referirse a cualquier tipo de animal que se usa para identificar a un personaje o fursona. Puede ser una especie real, por ejemplo, un león, o puede abarcar múltiples especies, por ejemplo, un ratón, o en algunos casos ser una raza dentro de una especie, por ejemplo, un husky. También puede referirse a especies híbridas, míticas, ficticias o modificadas genéticamente. Fenotipo. Fenotipo es un término prestado usado por terians, biólogos y genetistas, y en menor medida por furries, para describir la afiliación animal de una persona. Debido a que fenotipo tiene un significado científico específico que puede confundir a aquellos que no estén familiarizados con este uso contextual. Terian y fenotipo. Esperen, investigaré qué significa eso fuera del ámbito furro. Fenotipo en el ámbito de la ciencia. Un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo se puede distinguir observando el ADN, y el fenotipo puede conocerse por medio de la observación de la apariencia externa de un organismo. Y bien, Terian significa, bien, según, oh, vaya, em, creo que necesitas ver esto de qué significa Terian, es un término exclusivamente furro. A ver, no puede ser tan raro. Ok, eso lo dejamos para cuando hablemos de rarezas de gente dentro del fandom furry. Por ahora vayamos viendo directamente lo que viene. Present day, present time, jajajajajajaja. Avian. Subgrupo de aficionados a la ciencia ficción y la fantasía que se centra en pájaros de dibujos animados, pájaros antropomórficos o híbridos humano pájaro. Pueden tener un aspecto sexual. Scali. Este término designa a personajes antropomorfos de especie reptil o anfibio así como las personas que los representan. Existe una variedad que ha querido hacerse notar hasta el punto de querer llegar a ser un género propio. Draconian. Draconian. Nombre que se le ha dado a la parte del Scali que comprende a los dragones, derivados y personas identificadas con estos. Estas tres no tienen una gran descripción porque son, bueno, bastante resumibles, pero los que siguen son algo más largos, siendo que, bueno, te dicen ave antropomórfica, lagarto antropomórfico o draconiano antropomórfico, y se sabe al instante como se podría imaginar, pero luego los siguientes son un poco más, complicados, digamos. Dinosaurios. Hay muchos personajes de dinosaurios presentes dentro del furry fandom como una elección popular de Scali. La mayoría de ellos tienden a ser personajes de dinosaurios terópodos, y casi siempre se basan en la tergiversación de Jurassic Park de un velociraptor con algunas plumas y púas pegadas. También tienden a ser descritos como de sangre fría, debido a una idea errónea general. Los personajes basados en otras especies de dinosaurios son raros y las forzonas completas basadas en ellos son aún más raras. Bueno, ya mucho habrán tenido un vistazo de lo que es un furro dinosaurio por el juego que explotó otra vez este año, el Snudheim. Pero bien, en sí, los furros dinosaurios se les llama una variación de los Scaliés, pero siendo que las aves siguen siendo dinosaurios, al ser descendientes del grupo de los celurosaurios, más específicamente de Miniraptora. Luego yo soy la que se pone especifica con las explicaciones. Bueno, el punto, las aves siguen siendo dinosaurios, así que de forma chistosa las aves vienen de los dinosaurios, y los dinosaurios de los reptiles, si los pusiéramos como furros, sería que los aves vienen de los dinosaurios, y los dinosaurios de los Scaliés. Sé que lo que dije tal vez no sea como función en el fandom furry, pero debía decir una fumada. Y bueno, en esta clasificación de furros dinosaurios, puede colocarse básicamente cualquier tipo de reptil que hubiera vivido durante el periodo Triásico, Jurásico y Cretásico, lo digo de esa manera porque algunos furros dinosaurios, no necesariamente se inspiran en dinosaurios, como furros de pterodáctilos, siendo que los pterosaurios no eran dinosaurios. Pero bueno, mejor vamos a lo siguiente antes de extender mamás con esto. Invertebrados. Mientras que algunos prefieren hacer antros invertebrados con características completas como exoesqueleto, antenas, múltiples extremidades y abdomen, la mayoría hace uso de un conjunto mínimo de características, típicamente solo antenas, alas y patrones corporales, con excepción de las arañas, que suelen ser representadas con seis patas más patrones corporales. Otro concepto conocido es el de Drider, un concepto basado en Deide que consiste en una forma de Taur con la parte inferior del cuerpo de una araña. La mayoría de los personajes invertebrados antropomórficos tienden a ser artrópodos, quizá por su omnipresencia en todo el mundo. En concreto, los personajes invertebrados suelen ser insectos o arácnidos. El nivel de antropomorfismo suele variar considerablemente, por ejemplo entre conservar el número de extremidades, un exoesqueleto completo, ojos compuestos, alas, mandíbulas, etc., con diferencias considerables entre personajes. Por ejemplo, un personaje con un exoesqueleto de aspecto más humanoide podría tener mandíbulas, mientras que otro podría tener un exoesqueleto más insectoide pero una boca humanoide, etc. Los insectos están chetados, necesitan un nerfeo, tienen armadura de forma pasiva. Deja de hablar en conceptos de rol. A ver, ¿dónde estábamos? Así, este puesto se llama invertebrados porque las arañas no son insectos y bueno, no tengo mucho más que comentar. Siendo que se clasifican como furros invertebrados, pueden entrar moluscos y otras criaturas más extrañas. Bueno, eso es verdad, se pueden incluir varias, y pierde un poco el sentido de llamarles furros siendo que significa peludos, y bueno, ningún insecto tiene pelo como tal, y si me sacan cosas como la oruga peluche, esas estructuras no es pelo, es una estructura con un nombre diferente. Los furros invertebrados puede que tengan su propio nombre, pero no los en el momento, si alguien lo sabe, lo agradecería en los comentarios. Delfín. Los delfines de cualquier especie se encuentran entre los animales menos comunes elegidos para personajes en la comunidad furry. Se les percibe como un animal completamente sin pelo, lo que hace que muchos argumenten que no encajan en la descripción furry cuando el término se toma demasiado literalmente. Sin embargo, esto es biológicamente incorrecto, o al menos impreciso, ya que los delfines evolucionaron a partir de un antepasado parecido al lobo que solía vagar por la tierra y era peludo. Además, como todos los mamíferos, los delfines tienen pelo. Antes de nacer, les crecen varios folículos pilosos en el rostrum, o sea el pico, que suelen perder poco antes o después del nacimiento. Quedan manchas oscuras donde antes estaban los pelos. El delfín del río Boto es la única especie conocida que conserva estos pelos. Algunas personas optarán por interpretar a un personaje delfín como un delfín estándar no antro, a menudo con la premisa de estar aislado a ambientes acuáticos, o posiblemente capaz de flotar por el aire por medio de magia o tecnología. Haidara construyó un fursuit de delfín biomecánico para su personaje Wishi, mostrando un delfín no antro contenido dentro de un cuerpo mecánico con piernas y brazos, capaz de caminar por tierra. Otros interpretarán a sus personajes como delfines antro con piernas y brazos. El estilo de los personajes tiende a ser una forma humanoide con cabeza de delfín, una aleta dorsal que se extiende desde la mitad de la espalda y una cola con aletas de delfín en el extremo. Algunos fursuits de delfines antro notables son Calafin, Apiniti y Mineau. La definición final de criatura antropomorfa con cabeza de delfín me recuerda al bufeo colorado. Leyenda amazónica la cual cuenta como los delfines rosados se infiltraban a fiestas humanas transformados en humanos, vestidos de blanco y con un sombrero, tapando su espiráculo que no desaparecía en la transformación. El objetivo de su transformación era seducir chicas solitarias para llevarlas al fondo del río, luego de eso aparecerían embarazadas. Ya se imaginarán qué pasó allí. Eso me recuerda a los casos de abusos a humanos por parte de delfines, los delfines dan miedo. Bastante. Otra cosa a remarcar de estos furros delfín es como tienen esa creatividad de tecnología para salir del agua, así que bueno, algo que nunca le faltará a los furros es la creatividad. Y bueno, creo que aquí en esta clasificación se puede incluir la mayoría de mamíferos marinos, ya que bueno, también hay furros orca. El mismísimo profesor orca de Boku no Hero Academia es un furro de tipo orca. Vayamos a la última especie simple de explicar. Pez. En el furry fandom, los peces no son muy comunes, y a menudo se confunden con los furries delfines y otros cetáceos, que no son peces, sino mamíferos acuáticos. Entre las especies furries de peces más populares están los tiburones. Tampoco es raro que algunos furzonas sean en parte peces para dar a su forma un significado o sabor acuático. También se les llama comúnmente fisies, y algunos furs con furzonas de pez se refieren a ellos cariñosamente como su fishona. Los más famosos que veo de este tipo son los furros tiburón. Sí, casi nunca he visto un furro pez que no sea de tipo tiburón, aunque, bueno, como contarían los horas de Zelda. Eh, no sé, creo que es lo más cercano que tenemos de furros pez famosos. Pero qué rica que estaba Mifa. Acabada la sección. Vayamos a lo siguiente, veamos de forma más completa qué significan los términos de especies en el fandom furry, y también lo que significa que una especie sea cerrada o abierta, términos aplicables sólo a especies ficticias de creación propia. Eso no sonó algo forzado. Eso es porque pase esa parte del guión a esta parte para decir algo luego de acabar de explicar esos términos de especies furris, por ahora, a por las definiciones. Especie es también un término utilizado en las comunidades furry barra adoptables en el que alguien reclama los derechos de autor de una especie ficticia, y normalmente única, que ha creado, comprado, contratado a otro para que la cree. O una combinación de esos métodos, con arte, literatura y un nombre por el que se llama la especie. Normalmente, se reutilizan las mismas líneas para nuevos diseños. El arte de las criaturas suele estar ligado a la literatura en forma de lore, mapas, historias, canon, etc., y a un nombre acuñado por el que se las llama. Una especie puede denominarse cerrada, semicerrada, barra abierta, abierta o regulada. Esto se refiere al alcance de los permisos a través de los recursos específicos del arte, la literatura, etc. En sí, el término de especie es algo usado en términos de especies creadas, como siempre impresiona la creatividad enorme de los furros, ya que la definición anterior da a entender cómo se crean lores, mapas e historias en base a una especie, y si tienen el dinero, hasta crearían trajes de esa especie. Me parece aterrador que los furros tengan tanto dinero. Más que los furros tengan dinero, diría que la gente que tiene dinero son furros, o sea, por ser furro no tendrás dinero, pero muchos que tienen dinero si terminan siendo furros. Ahora veamos las divisiones de las especies, ya que no todas las especies son de uso libre, y por eso empezaremos explicando que son las... Especies cerradas. Se refiere a que la creación de nuevos personajes está limitada y normalmente sólo el propietario o propietarios los aprueban. Los objetos adicionales se reciben de la actividad o se pueden comprar. Los organizadores de una especie cerrada normalmente crearán y venderán nuevos personajes o revisarán las propuestas de personajes. A veces, los nuevos personajes se ofrecen gratis, pero quien lo consigue se determina por concurso o sorteo, y o ser creadas con permiso del creador. Es común que los infractores de las reglas sean excomulgados y no se les permita participar en las actividades del grupo después de cometer una ofensa grave. Esto puede incluir quitarles la posibilidad de vender los personajes que utilizan el nombre de la marca de la especie. Bueno, es razonable, por algo existen los derechos de autor y por algo está el rechazo a los calcadores. Suena bastante como las reglas de derechos de autor. Además que la mala fama es lo que más consumirá a alguien que use una especie cerrada sin permiso del creador, y la mala fama dentro de un fandom que mueve tanto en internet, significaría la pérdida de muchas buenas oportunidades, así que mejor cumplir con eso. Además que puede dar problemas legales según tengo entendido, al menos en Estados Unidos. Especies semicerradas barra abiertas. Se refiere a que la creación de nuevos personajes es algo limitada y normalmente, el staff, en general, los aprueba. Los organizadores de una especie semicerrada barra abierta normalmente crearán nuevos personajes para adoptar, vender o para otros y también revisarán los envíos de personajes. Las comunidades de este tipo suelen ser solo semiactivas. La actividad del personal puede ser irregular a veces, así como las actividades y la actividad general de la comunidad. En resumen, la creación de personajes usando esa nueva especie será limitada por las personas creadoras, no mucho más que decir, veamos la siguiente. Especies abiertas. Se refiere a que la creación de nuevos personajes no está limitada. Todos los artículos son generalmente libres de usar para lo que quieras crear. Los organizadores pueden ocasionalmente crear nuevos adoptadores o ayudar a otros a crear sus personajes. No se necesitan artículos o todos los artículos son libres de usar cuando quieras. Las comunidades de este tipo suelen ser muy tranquilas. Las actividades son escasas y falta personal activo para mantener las cosas frescas. Estos sí son de uso libre, especies que cualquier persona en internet ve un diseño de especie que le guste y lo puede usar como avatar o crear historias y demás, digamos que son especie libres de derechos de autor. Especies reguladas. Se refiere a especies ficticias que alguien reclama como propias, pero en las que no se controla el proceso creativo, sino aspectos o características del diseño. Con una especie regulada uno tendría que cumplir ciertas directrices de diseño. Los aspectos controlados de una especie regulada pueden ser los órganos sexuales, los híbridos o los patrones de piel barra pelo. Las especies reguladas también pueden controlar la forma en que la comunidad puede actuar, pueden limitar el número de publicaciones que un artista puede hacer de la especie, la compra barra a venta de arte que contenga la especie, etc. Lo mismo que especies abiertas pero con regulaciones en su creación, directrices de diseño y o personalidad. Es curioso cómo de bien funcionan las directrices de diseño a veces según he visto, ya que también son indicaciones para cómo dibujar efectivamente una especie a veces. Pero ahora bien, es hora de hablar de unas pocas especies creadas, sí, pocas comparando todas las que existen, así que sólo hablaremos de unas cuantas, porque tienen mucha información y algunas hasta sus propias páginas web, sí, páginas webs enteras con varios apartados sólo para hablar de una especie creada. Bueno, al final todas las especies de furros tienen sapiencia, así que la historia y cultura es necesaria que sea contada, si no fuera así, sólo sería un libro de astrobiología de especies alienígenas con descripciones detalladas de la fauna y el ecosistema, así que describir una especie con sapiencia es al menos unas cientos de veces más difícil que crear un ecosistema alienígena entero. Bien visto allí, es verdad que las especies sapientes son bastante más difíciles de crear, y bueno, por algo me extenderé un poco demasiado en algunas especies y en otras y demás resumida, depende el número de datos que vea. Pero aún así pensé en si ponerlas o no, ya que algunas tienen unas especificaciones tan grandes que darían para su propio video, pero como dijo el Tavenauta en su video de Mystery Flesh Pit en la sección de datos misceláneos, es mi video y hago lo que se me dé la gana entonces, así que si quieren pasar a lo siguiente, sólo salten al minuto en pantalla. Ahora bien, vayamos con las especies creadas por furros. Bien, sólo narraré un resumen de la especie, si quieren más información dejaré el párrafo traducido con la mayor parte de su información en pantalla. Comenzando por los Hopkins, especie creada por Hobert, un creador de contenidos para el VRChat, raza antropomorfa que viven en un cráter mágico de un bosque llamado la Arboleda, guían el crecimiento de las plantas para crear sus hogares y ropas, teniendo una alta conexión con la naturaleza. Los tigres abeja no pude encontrar mucha información más allá de que son eso, un híbrido entre tigre y abeja, presentando características de ambos. Si quieren un dato curioso, es que en el mundo real existen las abejas tigre, proveniente de Estados Unidos. Chistoso, dato sin importancia, pero lo dejo aquí. Los wickerbeasts son criaturas reptilianas parecidas a trolls, provenientes del mundo de Osoba. No hay mucho más que decir más que tienen un diseño que se vería mucho, pero entre más especies veamos, menos convencionales se harán, como por ejemplo. Los duchángel dragón son criaturas con una anatomía similar a los caballos en algunos sentidos, con unas alas emplumadas, sin genitales ni tubo digestivo ni órganos en general, esto es por ser seren sobrenaturales similares a fantasmas o espectros, vigilando como ángeles de la guarda. La especie en sí es más que todo caracterizada por sus habilidades y comportamientos. El nombre que inició la especie viene del nombre del último caballo de la creadora. Así que sí, hay especies que pueden ser inspiradas casi religiosamente siendo ángeles de la guarda, no todas las especies tienen por qué ser mágicas, otro ejemplo serían los sergals. Los sergals son una especie alienígena de ficción creada por MiG39, de la raza Estos en un universo ficticio creado por el mismo MiG. Me parece curioso que aunque los furros tiburones son de los más famosos fuera del nicho furro, no es que me haya encontrado muchos en este viaje de como 8 meses de investigación de los furros. Algunas especies son más simples, no todo tiene que ser tan complejo como la creación de un jodido universo entero como lo hizo MiG con los sergals, por ejemplo tenemos los folks, hibridación antropomórfica entre soro y lobo, o como los cabits, hibridación entre gato y conejo, que dato chistoso, los cabits no se originaron como algo de la comunidad furra, sino que han sido seres de fantasía que se han visto en mangas y animes, y claro, también son una leyenda urbana siendo que se informa que se han podido ver en estado salvaje. Algunas especies han sido complejas de encontrar, esta la encontré gracias al canal de Drickinator, los Manokits son una especie creada por Dubmult en el lejano año de 2016, si, intenté sonar como caleón, no me culpen. Poco más que decir que es un híbrido zorro tiburón con una postura raptoide, los Skullsters son curiosos, en sí, tenemos una especie de furro que califica dentro de la clasificación de monstruo, es un alma no humana reencarnada como monstruo en resumen, con un cráneo igual al que tuvieran en vida y cubiertos de pelo, de forma chistosa, me recuerda al SCP-14-71, solo que estos pueden flotar. Los Hacks son monstruos que clasifican como salvajes, al parecer no tener una gran inteligencia o sapiencia humana, esos son directamente criaturas sádicas, creando marionetas con ir sus manos, el tamaño de estos es dependiente del tamaño de la marioneta, estas son usadas para atraer presas y luego devorar al animal objetivo, imitando ruidos y comportamientos del animal marioneta, estas criaturas fácilmente podrían hacer parte de una obra de terror, recordando que los humanos son animales y la marioneta que creen podría ser de humano, aunque no creo que eso sea parte del concepto original de la especie, los Gemites son de las primeras especies que aparecerán en este video con una vasta información, esto es porque, bueno, es uno de sus casos de especie cerrada, yendo desde los 2 metros hasta los casi 3 metros, tienen varias habilidades como las de ver en la oscuridad y comer exclusivamente minerales, estos son mamífero cavernarios tienen una sociedad sencilla pero sana, los Maestrocas son otra especie con bastantes especificaciones, y bueno, esta especie abrirá paso a la siguiente parte de las especies que más me agradan, pero primero entre sus especificaciones, son criaturas capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra, pudiendo correr en 2 o en 4 patas, llegando a los 2 metros de altura, estos además tienen dimorfismo sexual como los humanos y las aves, dimorfismo sexual se refiere a diferencias visibles entre machos y hembras, un ejemplo claro de esto es la diferencia física entre gallos y gallinas, en el caso de los Maestrocas, las hembras son más curvilíneas, y ahora el detalle final que abre las puertas a las siguientes especies de las que hablaré es, que esta especie es una creación sintetiva orgánica, creada en laboratorios como parte de experimentos, exactamente, ya habíamos visto especies que eran hibridaciones, cosas mágicas, o alienígenas directamente, pero ahora vienen las especies de furros que más me agradan, los que son creados sintéticamente, que mejor para empezar con esos que hablando de furros biónicos más famosos, los protógenes, estos tienen una gran y vasta explicación, al ser una especie que tiene variaciones tanto abiertas como cerradas, siendo los protógenes con rasgos raros algo cerrado y limitado, son criaturas creadas biotecnológicamente en secreto por una raza de seres superiores, el propósito de estas es el de la exploración, curiosamente estos son prototipos de una especie llamada primagen, los cuales también son una especie furra pero completamente cerrada, los protógenes son 40% artificiales y con órganos funcionales, los visores de estos son hechos de nano ordenadores programados para poder cambiar de formas y demás, así siendo como estas criaturas pueden comer, miden básicamente lo mismo que un humano alto, un metro ochenta, con esperanza de vida de 500 años y con extremidades del cuerpo capaz de quitarse y ponerse, en pantalla están viendo más especificaciones de esta especie, como el número de orejas, cuernos, que está permitido y que no está permitido usarse en una creación abierta, y claramente, las diferencias finales entre un protógen y un primagen, ¿creían que estos eran los únicos furros biónicos? si lo creían entonces es hora de mostrarles a los siguientes, estos aunque no se dice explícitamente que son biónicos, bueno, tener amplificadores en el cuerpo no es muy normal que digamos, son criaturas basadas en sonidos, con amplificadores en varias partes de sus cuerpos, tienen la capacidad de soltar shocks eléctricos y con ventilas en sus pechos para prevenir el sobrecalentamiento junto a ventiladores internos, literalmente con todas las partes de PC, Heimer que acabo de decir no me pueden decir que la criatura no es biónica, y con esto pasamos a la última criatura furra biónica, y la que más información encontré, además de ser la criatura que me dio la inspiración de hacer este vídeo cuando encontré una imagen de ellos hace meses, o a inicio del año. Los Zins, en sí son lo mismo que los Scallies pero con una diferencia, estos son completa y 100% sintéticos, tienen una historia rica en lore, explicando cómo fueron creados durante un cataclismo de otra especie, simplemente para no dejar sin vida al planeta, esa especie los creo, siendo capaces de pensar y tener emociones, y todas las cosas de un ser biológico, tantos las cosas buenas como las malas, siendo capaces de enfermarse, tener impulsos básicos. Entre los cuales claramente está coger. Ya me sorprendía que no me hubieras interrumpido en todo este rato, pero bueno, el punto es que son criaturas que son totalmente sintéticas, capaces de cambiar de forma con plantillas, usando las nanocomputadoras en su interior, con músculos neumáticos blando, tendones y material de almacenamiento de energía. En sí podría decir que serían la criatura casi perfecta para hacer digamos, máquinas súper inteligentes que no pierdan lo biológico que ponen los pies en la tierra las máquinas. Aunque eso no es el concepto general de estas criaturas, siendo que los Zins son criaturas amables en general, aunque como pueden sentir emociones también, no me sorprendería que también tengan emociones negativas como cualquier ser orgánico. Por cierto, toda la información en pantalla que se ve de ellos es no más que un resumen también. Así que sí, estoy narrando un resumen de un resumen. El por qué es porque esta especie es de la que más información y detalles encontré en cosas no muy referentes a su forma, lo cual me agrada ya que muchas reglas me hacen doler la cabeza. El por qué no hay muchas cosas referentes a su forma es porque pueden tomar la figura que quieran, aunque claro, manteniendo cosas generales furras, como una cabeza, un reptilo y cola. Ahora bien, con esto acabamos los datos de especies, lo que nos llevará al siguiente punto. Dios santo, no sé cuántos descansos de intermedios dejaré en este video, pero sí que serán necesarios si no quiero que la PC explote, otra vez. ¿Qué decía? Ah, sí, verdad, iba a hablar de términos de los furros, si quieren saber de dónde me inspire para hacer esta parte de términos furros. Del canal Furry Trash en su sección de diccionario furro, creo que se llamaba así la sección. Bueno, no hablaré mucho entre los datos, algunos son simples como la Rule 88, siendo que es una Rule que dicta que si existe, hay una versión Furry de ella. Es como la Rule 34, pero en vez de decir que hay porno de X cosa, es que hay versión furra de X cosa. Luego está la Ponyzona que no es más que un OC de una persona en forma de personaje de Miley del Pony. Siendo que como ya vimos, sí, los fans de MLP si son furros, en la escala de furrismo, están en el nivel 5, o sea ferales con psique humana. Ahora es hora de ver los datos más curiosos y característicos de los furros, siendo los siguientes. Furzona. Furzona es un término del habla furry que combina las palabras furry y persona, y hace referencia a un personaje o identidad asumida por una persona o un jugador normalmente asociado con el furry fandom. Muchas furzonas están basadas en las especies animales típicas, tales como gatos y lobos. Pero no hay límites para crear una furzona, ya que pueden ser criaturas más insólitas como alienígenas, ángeles, demonios, vampiros, y seres mitológicos. Un uso común de los seres mitológicos son las furzonas hexápodas tipo centauro. Las furzonas son una parte fundamental del furry fandom. Mucha gente del fandom tiene al menos una furzona, y la demanda de dibujos de furzonas, junto a las combadges, fursuits, y otras comisiones, mueve el mercado de arte furry, dándole a los artistas un sinfín de personajes para dibujar. Asimismo, provee una fuente ilimitada de parafernalia para que pidan los fans más exuberantes, ya que las posibilidades están solo limitadas por las ofertas de los artistas y el presupuesto del fan. Según esta descripción de furzonas, literalmente estas pueden ser cualquier criatura no humana, dicho textualmente, hasta alienígenas, ángeles, demonios y seres mitológicos. Siempre y cuando no sean humanos al 100%, se podrán clasificar dentro de un pequeño sector furro, como rozando la superficie. Pero aún así, no serán clasificados 100% como furros, siempre y cuando se cumpla con lo explicado hace tiempo de diferencias entre chicas monstruo y furros. Siempre y cuando las características no humanas no se extiendan por todo el cuerpo, no serán furros. Si se sigue esa línea de pensamiento, un androide es un furro, es algo no humano antropomorfizado. No vengas a confundir más, no te atrevas a sacar las tablas raras que vimos. Muy tarde, aquí está. Los todo puede ser clasificado como furros y lees las letras pequeñas, todo ser en este mundo, todo objeto, desde la tostadora hasta la luna, todo es furro, todo, absolutamente todo, no hay nada que no lo sea, los objetos, las criaturas, los alienígenas y robots, todo es absolutamente un furro, todo es algo furro. Calmate pendeja, mira mira, dejemos en claro esto. Un furro necesita tener características animales se hacen su fisionomía para ser considerado un furro. No no, claramente allí en la descripción de furzona, se decía que hasta los vampiros y seres mitológicos pueden ser considerados como furzonas, y siendo que una furzona es un personaje asociado al fandom furri, eso significa que todo debe ser furro, absolutamente todo, bacterias y amebas. Porque cuando dijiste amebas pensé en que te referías a la forma anterior del perrito en taza. Lo de ser un perro ameba no lo salva de no ser furro, es un furro nivel 5 tipo feral, por lo que si clasifica como furro. Pero no me cambies el tema, los furros necesariamente deben tener un parecido a una especie no humana, por lo que un androide no puede ser un furro, y otras razas típicas de la ficción tampoco. La princesa Zelda estaba en la página porno de furros, siendo Ileana clasificada en esa página como una especie. Si es una especie, pero es que esa página, la página. E621.net, es una página que tiene arte pornográfico no humano. La descripción de la página claramente dice que es un foro hecho para archivar y distribuir obras de arte relacionadas al furro. Si quieres clasificarlos en el nivel de los furros, es un nivel 1.5 a lo mucho. Los ilianos no son furros. Ni los furros saben que es un furro. Cállate furra. Cállate tu furra. Bien, mira, pongamos como descripción general de las criaturas furras esta forma más simple de entenderla. Criaturas no humanas con sapiencia similar o superior a la humana. Las características animales deben estar repartidas por la figura oscileta del cuerpo, y no concentradas en una sola parte. Así podemos mantener en la línea gris a las chicas monstruo, a los necomimis, y a las demás razas de criaturas no humanas clasificadas a veces como furros, como las yordelus. Más que línea gris, digamos les of furry. Bueno, me parece bien, creo. Demasiado espectros de lo que es un furro me dejo doriendo la cabeza, dejemos que el narrador automático narre lo que es un fursuit. Voy por un café. Fursuit. Un fursuit, del inglés fur, pelaje, y suit, traje, es un disfraz de animal asociado con el furry fandom. Van desde una simple cola y orejas hasta disfraces de cuerpo completo, algunas veces refrigerados por ventiladores a pilas. Parecidos a los disfraces de mascotas deportivas, permiten a la persona disfrazada adoptar otra personalidad. Los dueños de estos disfraces, conocidos como fursuitero fursuitistas, pueden gastar desde menos de 100 hasta miles de dólares en un fursuit, dependiendo de la complejidad del diseño y de los materiales usados. Estos trajes usualmente se venden en convenciones, o por internet como subasta o comisión. Muchos furries hacen su propio fursuit, guiándose con tutoriales de internet o de consejos de grupos de noticias. Debido a la delicadeza de los trajes, muchos de ellos requieren tratamiento especial al lavarse. La acción de usar un fursuit en inglés se llama fursuiting y una posible castellanización sería fursuitear. Clasificaciones de un fursuit. El fursuit típico es el de cuerpo completo, que consiste de una cabeza, patas delanteras, osea manos, patas traseras, osea pies, y un cuerpo con una cola. En algunos casos, la cola se sujeta con un cinturón y sale por un agujero en la parte trasera del disfraz. Muchos fursuits incluyen algún relleno especial debajo para darle al personaje su forma deseada, especialmente en personajes altos o de un sexo en particular. Un disfraz parcial o medio incluye lo mencionado previamente, salvo el cuerpo. Esto permite que se pueda utilizar ropa común, u otro disfraz diferente, junto con patas, cabeza, y cola. En disfraces parciales, la cola suele estar unida a un cinturón, y los brazos y piernas tienen mangas que pueden llegar hasta los hombros o pelvis, respectivamente. Recientemente, se ha elaborado un tercer tipo de traje, el disfraz tres cuartos, el cual incluye cabeza, brazos y pantalones hechos para que parezcan piernas, cola, y pies del animal, lo cual es útil para personajes que solo usan camiseta. Hay varias razones para usar un fursuit, pero entre estas, cinco son las más típicas. Trabajo o eventos de caridad. Algunos furries usan fursuit por trabajo o para llamar la atención a un evento u obra de caridad. Esto incluye mascotas deportivas, aunque no todas son furries. Muchos fursuiters son contratados por una agencia para representar un personaje. Otros tantos llevan sus propias creaciones a un evento. Hay varios grupos de fursuiters voluntarios en América del Norte que solicitan, o son solicitados, para animar varios eventos sociales. Algunos grupos incluso organizan sus propios eventos de caridad o actúan en la calle para los transeúntes. Convenciones, desfiles, exposiciones. Otros furries disfrutan usando sus disfraces para desfiles, exposiciones o convenciones furry. Generalmente, estos son de un personaje propio, que están mostrando como una forma de hacer rol. Algunos obtienen la autorización para ir disfrazados dentro o fuera de una tienda o evento. Otros los usan en lugares más grandes, como centros comerciales. Sin embargo, en algunas áreas públicas no se permite estar disfrazado, por lo que se debe verificar si está permitido o no. Juegos de rol. Poco más que explicar más allá de rolear. Espiritualidad. Algunas personas, terriantropos, más que todo, usan fursuit para expresar lo que sienten como su animal y interior. Muchos de ellos intentan hacer sus disfraces lo más realistas y naturales posible. Para el carro un momento, deten el narrador automático. ¿Qué pasa? Lo de espiritualidad me recordó a los totems animales, un concepto que casi siempre ha estado en la humanidad. ¿Te refieres como los berserkers siendo osos o como los hombres jaguar de las antiguas culturas mexicanas siendo de los guerreros más salvajes? Sí, pero también... Bueno, em, leí un poco de varias páginas en este momento, incluyendo Wikipedia y creo que eso mejor dejarlo para otro vídeo, demasiado largo. Sigamos. El vídeo ya de por sí es demasiado largo, pero bueno. Prácticas sexuales, el Mursuiting. Algunos furries utilizan fursuits diseñados para realizar actos sexuales. Aquellos que practican el Mursuiting son llamados Mursuiters. El Mursuit puede tener aberturas en diferentes zonas, genitales, parte trasera, pecho, etcétera, para facilitar la estimulación derivada del propio acto. La fantasía, el juego de rol y la experiencia sensorial se mezclan para maximizar el placer del usuario y barra o los participantes, siendo que las orgías no son extrañas dentro del Mursuiting. La propia personalidad es sustituida por la de la fursona durante el acto sexual. Dicha dinámica, aunada a la capacidad de conservación del anonimato, ha provocado la diseminación de encuentros casuales entre uno o más desconocidos que organizan dichas reuniones mediante un chato correo electrónico. Por regla general, todo Mursuiter gusta del furry pero no todo furry gusta del Mursuiting, ya que algunos consideran esta práctica como una desvirtuación y barra o vulgarización de la idea original del fandom. Existe en la actualidad un cabú, todavía no superado, que involucra ciertas personalidades como fursuiters que han alcanzado reconocimiento en la subcultura, practicando Mursuiting y Fursuiting a la vez. Algunos entusiastas del furry opinan que ambas esferas nunca deberían mezclarse, ya que daña la imagen interna del fandom y la percepción general externa que otros tienen de este último. Este punto es bastante importante, ya que estos actos es de algo a lo que se le acusa a muchos furros, aunque bueno, haya los que si lo hagan. Lo importante es entender que no todos los furros harán estos comportamientos sexuales, algunos si pero no todos. Siempre y cuando no metan fetiches muy enfermos, suena algo normal, en Roma se hacían orgías a cada rato. Pero sin trajes weona, vayamos al siguiente término antes de que te pongas a hablar de manera sexualmente explícita. Veamos qué es, o, claro, tenía que ser. Yif. Yif es un término comúnmente usado para indicar la actividad sexual o el material proveniente de la subcultura furry fandom. Se aplica a la actividad sexual y la interacción dentro de la subcultura o en línea o autónomo. También es aplicado al despertar sexual y al material erótico que lo causa. Una explicación comúnmente ofrecida acerca de la etimología del término es que es la onomatopeya del sonido emitido por los zorros al aparearse o del reclamo de un zorro hembra en estro. Los esfuerzos para identificar el origen del término sugieren que proviene del foxish, una lengua inventada alrededor de 1990 por un participante furry llamado Foxen, que al principio la propuso como una expresión de felicidad, pero con el paso del tiempo y debido al uso popular adquirió connotación sexual. El Yif viene con su propia gama de eufemismos sexuales, además de mucha de la jerga usada en el sexo humano. Por ejemplo, un término popular para la masturbación masculina es pawing off copiado al español como pawing. Hay también muchas expresiones previas al furry fandom, por ejemplo tirar como conejos. He visto algo de este material furro, no está nada mal, hasta podría recomendar buenos artistas como... Eso déjalo para un video aparte que quieras hacer o algo así, por ahora solo digamos que es un término bastante popularizado en el internet. Aquí una lista con buenos artistas de Yif, porque recuerden las palabras del amo del simbolismo mi querida legión de sujetos de prueba. Bueno, mientras algunas de las personas le hayan dado pausa al video para ir a revisar los artistas de porno furro N621 que dejo la otra escritos, iremos viendo algo que es básicamente, los foros y páginas con mayor concentración furra. Esto lo pongo aquí por si alguien también se adentrara a este fandom que recuerden, no es todo depravación, como dato chistoso, de estas páginas fue de donde saque la mayor parte de información para el video. Como Wikifur, el cual es una página que intenta acumular y recoger información útil de la comunidad furra, aunque si algún admin de Wikifur está viendo, el orden de esa página está raro, literalmente era como estar caminando en un laberinto a menos que buscar a la palabra directamente en Google. Pero bueno, esa página es más para información. Si solo buscan imágenes y productos artísticos sin tanto porno como 621, tenemos Furaffinity, aunque les doy la advertencia de que aunque hay imágenes interesantes en esta página, también hay bastantes fetiches raros, cosa de la cual se le acusa al fandom furro muchas veces, pero bueno, advertidos están. Y por si acaso quieren saber un poco más del fandom furri hispanohablante, esta furri.es, que también tiene información de esta subcultura. En cada una de las menciones de la página habré dejado el texto de inicio de cada una de las páginas, así que bueno, vayamos al siguiente punto. Bien, esto es algo que todos ya estarán acostumbrados a escuchar, el lado oscuro no me refiero solo a la gran cantidad, enorme, gigantesca, macrofalco, cantidad de fetiches extraños, asquerosos y peligrosos en algunos casos. Pero primero hablando desde lo más suave hasta lo más oscuro y jodidamente malo que deberían quitarles derechos humanos y la piel lentamente para luego. Bueno, como iba diciendo, empecemos con lo menos oscuro, que sería con los ladrones de arte y demás, siendo que como en la comunidad de dibujantes, algo que pasa algunas veces en internet, también estaría el problema de calcadores de cosas no hechas para calcar. En el caso de la comunidad furra las bases de una especie abierta creería que sí son aptas para eso, pero me referiría más a cosas como trabajos artísticos originales de las personas con poses y demás. Esto más que un problema de la comunidad furra, es un problema de la comunidad artística. Yendo más a niveles más oscuro lentamente, se podría hablar de actos vandálicos cometidos por algunas personas de la comunidad, el caso más conocido obviamente será el de Rainfurfest. No hablaré mucho del tema pero diré que hubo vandalismo, depravación, indecencia pública y demasiadas cosas, si quieren saber más de eso. Aquí algunos vídeos recomendados del caso. Cabe aclarar que, no, ser furro no te hace ser mala persona o imbécil, mas no se puede evitar que personas con esas actitudes entren a lo que es el fandom furro. Es como decir que en cualquier subcultura o grupo grande de humanos habrá alguna persona que cometerá actos maliciosos, no por ser del grupo en específico, sino de los individuos. Aún así, hemos de seguir viendo las cosas oscuras, ver estas personas jodidas de la cabeza, desde vandalismo hasta acoso sexual. Varios casos de estos se han podido dar en algunas ocasiones en convenciones furras, por la razón de que los trajes furros dan una pizca de anonimato, así las personas jodidas exteriorizan esos pensamientos y llevan a cabo varios actos deplorables. Y claramente entre más oscuras son las acciones de estos individuos, más jodida se pone la cosa, como el caso de Hypnosis Chateau, una furra de un buen rechaz la cual literalmente cometió actos de perversos contra su mascota, no diré más detalles, pero claramente ya sabrán que otras cosas oscuras hay, desde la zoo hasta la pedo. La basofía de la humanidad. Pero bueno, dejando ya lo oscuro de lado, veamos un poco de la luz y con este fandom, siendo que como dije, no todos son así, si reúnes un grupo muy grande de personas, entre ellas claramente habrá gente jodidamente mala, pero en general la gente es buena. Los furros dentro de lo que no es criminal podemos dividirlos en dos ramificaciones, los raros y los talentosos y buenos. Los raros no debo explicarlo mucho ¿verdad? Cosas que podrían causar vergüenza ajena, fetiches raros pero no ilegales, sí. Te estoy viendo a ti tipo macro y falco, y bueno, poco más, los furros raros son de las cosas más famosas de internet, y por esas razones se le tiene al fandom casi siempre como un montón de raros, pero ahora vayamos los demás tipos de furros. Siendo que los furros son a veces más fáciles de dibujar que los humanos, no es raro encontrar a muchos artistas que digan que su primer acercamiento al arte fueron los furros, esa es una de las razones por las que a veces se pueden encontrar bastantes dibujos furros principiantes en varias ocasiones, pero que sean más fáciles que los humanos eso no quita el gran esfuerzo que se ha visto que la gente hace cuando se trata del arte furro, arte muy detallado y gran coloreado, y varios de los artistas más talentosos pasándose a dibujar porno, el porque es simple, eso es porque. Y sí, aunque suene chistoso, suene a meme, y demás, el monarca simbolista tiene razón. El futuro del arte, está en el porno furros, a los diseñadores, a todos los que me estéis escuchando, si dibujáis porno furro jamás os faltará pan sobre la mesa. Reye está rico en sus vídeos porno ahora que mencionas otra vez el porno furro, que como dato curioso, es un cambio a formas, aunque su forma general es el de ratoncito furro. Sí, está lindo, pero no me interrumpas, aunque bueno, pobre Waijena, le cayó algo de odio por el meme de Reggie. Pero sigamos con el tema, la gente razonable ya sabrá que no hay que molestar a alguien que no haya hecho algo malo en internet y que a alguno les de verguenza ajena no justifica la acosar. Siguiendo con el tema antes de la interrupción, los furros no se quejarán de pagar sumas enormes de dinero por dibujos de ese índole, siendo que los artistas demuestran en sus trazos que el trabajo que hacen vale cada centavo. Si me pusiera a analizar el arte furro a un nivel alto como lo sería el de algunos artistas más 18, el video duraría el doble. Como algo curioso, no es que todos los furros tengan el dinero para pagar a cualquier artista, algunos se ahorran para poder pagarse una obra de arte de un artista furro, pero otros ya tendrían el dinero desde antes de ser furros. Tal y como había dicho, si reúnes un gran grupo de gente, entre esa gente puede haber gente jodida, pero entre esa gente también puede haber gente con más dinero que un país entero, es cosa de probabilidades, además que el sistema de compra de diseños de especies cerradas hace que haya un sistema económico interno entre los furros. Así que si, literalmente no necesitas dibujar pornos furro para tener dinero, solo entrando en el fandom y enseñando una idea agradable, te hará parte del sistema económico interno que, de forma chistosa, funciona mejor que muchas economías de muchos países, porque en ese sistema económico interno de los furros, no solo se mueve por dibujos, éste se mueve en compra y venta de ideas, fur suites, especies, y literalmente casi todas las formas de arte. Dato curioso, los creadores de fur suites se les llama makers. El nombre es demasiado épico y para el dinero que ganan, merecen el nombre épico. No me sorprendería si viera que existen escultores furros y que vendan sus esculturas. El talento presentado por los furros en la explosión de arte que hay dentro de su subcultura, es porque la subcultura furra como tal, deja una libertad enorme en cuanto a lo que es las explosiones de inspiración artística, por esa razón hay más especies creadas por furros que de las que pueda contar, y varias de éstas con sus propias páginas web, se puede ver la dedicación que tienen éstos. Y además, el ambiente dentro del fandom furro según fuentes internas que siempre he escuchado, es calmado y tranquilo la mayoría de ocasiones, siendo que la gente es más amable con la gente que va entrando en el fandom furro, esta solidaridad creo que se podría dar por la mentalidad de grupo, lo cual es curioso, aún así mayormente también tratarán bien a gente no furra que trate con ellos, siendo que entre furros pacifistas y algunos que están atentos para apoyar a artistas nuevos, los furros en general son calmados, otra cosa a mencionar es la existencia de furro light, siendo gente que disfruta de obras de arte furras sin entrar al fandom furro de golpe, un furro no necesariamente tendrá una furzona, ni necesariamente tendrán fursuits o demás. Con esto finalmente terminado, he poder decir que mi impresión del fandom furro en el tiempo que estuve investigando fue, curioso, desde cosas buenas a cosas raras y cosas aberrantes. Puedo decir que el número de cosas buenas supera el número todo lo malo que puede tener el fandom como tal. Una experiencia larga y agotadora, y bueno, al final esto no creo que le podría llamar documental como tal, siendo que meto mucho mi opinión y demás, pero eh, si ven al video nuevas personas, no solo quiero que me conozcan por el tema hablado, sino por mi personalidad como tal, he allí el cómo no caer en el abismo del olvido. Un agradecimiento enorme a los amigos que me ofrecieron información y apoyo mientras nadaba en el océano de información interminable que es ese lugar. Gracias por todo a todos. Pero bueno, en el internet se encontrarán muchas cosas, muchas subcomunidades, muchos individuos. Ante la maldad y la bondad de la humanidad solo se pueden señalar individuos, algunos con tonos de gris y otros con tonos más oscuros que la misma oscuridad. Aún así, la extrañeza humana nunca dejará de sorprender, cada humano siendo único a su manera, pero al final no olviden que absolutamente todos sangran, sangre que es mejor que no salga de sus cuerpos, para así vivir un día más, para así un día más poder disfrutar pero sin olvidar. Cuidado en el internet. Cuidado en el internet.